Hola, muy buenas a todos, soy Gatoxica, estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo la segunda parte de las últimas notas del parche del servidor avanzado. En esta segunda parte vamos a estar viendo, entre otras cosas, cambios en los ítems, así que quédate hasta el final para no perderte de nada. Pero antes de empezar, toma, acá tenés 3 dólares gratis, ¿cómo podés reclamarlo? Déjame hablarte de Honeygame, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Solo tenés que bajarte su aplicación y tenerla abierta en segundo plano ya sea en tu celular o PC. Honeygame es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vayas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. No te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntar suficiente dinero como para comprarte alguna skin en Mobile Legends, por ejemplo. Así que te invito a que descargues la aplicación desde el enlace en comentarios fijado usando mi código GATOCK9F76 y ganate tus primeros 3 dólares. No esperes más y empeza a ganar con Honeygame. Y arrancamos entonces con ajustes de emblema. Queremos héroes con daño más sostenido que no dependan de ataques básicos para poder usar el nuevo talento Grito de Guerra. Pero tampoco queremos que algunos héroes activen sus efectos demasiado rápido, como Hanabi y Kimi. Por eso estamos cambiando sus requisitos de activación. Entonces tenemos en los emblemas comunes en el talento de Grito de Guerra. Ahora necesitarás asestar 3 golpes de ataque básico separados y consecutivos. Los ataques de daño múltiple ahora solo cuentan como un ataque o el daño de habilidad infligido a los héroes enemigos para activar Grito de Guerra. Bueno, entonces tenemos cambios en este talento, que es uno de los nuevos talentos que han agregado junto con otros más que los trajo en el parche anterior. Así que si por ahí todavía no viste los demás talentos nuevos que agregaron, fíjate en mi video anterior donde ahí está todo más detallado. Continuamos ahora con los cambios en ítems. Tenemos entonces el ítem de Farol de los Deseos. Si ustedes dirán, ¿es un nuevo ítem? No, no es un nuevo ítem, sino que han cambiado el nombre del nuevo ítem que traje en el parche anterior del servidor avanzado. Este era el ítem de Caja de Pandora. Ahora se llama Farol de los Deseos, pero sigue siendo el mismo nuevo ítem del parche anterior. Nada más cambió el nombre y bueno, ahí el ícono del ítem. Entonces, en esta ocasión, bueno, aparte de renombrado a Farol de los Deseos, dice... No queremos que Farol de los Deseos cause demasiado daño contra héroes con baja defensa. Entonces, en su pasiva única, buscador. Activador pasivo pasó de 300 de daño mágico infligido a 500 de daño mágico infligido, calculado antes de la reducción de daño. También el activador pasivo inflige daño verdadero igual al 1% de su máximo HP. Pasó a inflige daño mágico igual al 1% de su HP máximo. Así que, veremos entonces cómo continúa este ítem, este nuevo ítem, que como ya saben, es una fusión de otros ítems mágicos que han eliminado. Creo que promete este ítem, así que veremos qué pasa en los siguientes parches, si lo vuelven a hacer algún cambio o continúa así como está en este momento. Seguimos ahora con el ítem de armadura afilada. Tenemos que la defensa física pasó de 90 a 70. Luego, el ítem de cinturón de trueno. Tenemos que tanto la defensa física como la defensa mágica pasaron de 20 a 15. Después, en yelmo maldito, la defensa mágica pasó de 25 a 20. En cuanto al ítem de coraza antigua, tenemos que su defensa física pasó de 54 a 40. Luego vamos con oráculo, que su defensa física y también defensa mágica pasaron de 25 a 20. Seguimos con escudo de Atenea. La defensa mágica pasó de 62 a 48. En tanto, dominio de hielo, su defensa física pasó de 70 a 55. Y la duración de la velocidad de ataque lenta pasó de 3 segundos a 1 segundo. También la duración reducida de curación y escudo pasó también igualmente de 3 a 1 segundo. En cuanto al subítem escudo de hielo negro, que está dentro de dominio de hielo, bueno, tenemos que este subítem, también la defensa física fue reducida de 22 a 18 y la duración de la velocidad de ataque lenta pasó de 3 a 1 segundo. Luego, en el ítem de inmortalidad, la defensa física pasó de 20 a 15. También en el ítem de coraza de fuerza bruta, la defensa física pasó de 30 a 23. Mientras que en armadura crepuscular, la defensa física pasó de 20 a 15. Y en armadura radiante, la defensa mágica pasó de 52 a 40. Luego tenemos que en el ítem de espada mágica, la defensa mágica pasó de 24 a 18. Y en su ítem principal, que sería meteoro de oro rosa, la defensa mágica pasó de 30 a 23. También tenemos en el subítem de toga del silencio, que su defensa mágica pasó de 30 a 23. Luego tenemos otro subítem, armadura del titán, tenemos que la defensa física pasó de 40 a 30. También en el subítem de placas de acero para las piernas, la defensa física pasó de 45 a 35. Otro subítem, chaleco de cuero, tenemos que la defensa física pasó de 18 a 14. Y por último, en el subítem de capa de resistencia mágica, la defensa mágica pasó de 18 a 14. Y bueno, como se habrán dado cuenta, entonces han nerfeado a todos los ítems de defensa. Tanto de cualquier ítem que te dé defensa física o mágica, los han nerfeado. ¿Por qué se dio esto? Bueno, porque al mismo tiempo también han bufeado a todos, prácticamente todos los tanques del juego. Si todavía no lo viste, anda a ver mi video anterior donde muestro el balanceo de héroes. Y bueno, ahí prácticamente todos los tanques fueron bufeados. Así que entonces todos los ítems de defensa mágica y física, como podemos ver, también han sido al mismo tiempo nerfeados. Y por último tenemos al ítem de perforador de cielo, un ítem nuevo que todavía está solamente acá en el servidor avanzado. En esta ocasión, más que un cambio fue una corrección de error, porque se solucionó un problema por el cual el perforador de cielo podía activarse por daño que no se infligía a los héroes. Y bueno gente, hasta acá llegamos entonces con esta segunda parte de las últimas notas del parche del servidor avanzado. ¿Cuándo llegaría este parche del servidor oficial? Bueno, no hay una fecha específica, no hay una fecha exacta. Lo que sí yo diría que los nuevos ítems quizás tarden un tiempo más en llegar al servidor oficial, porque tengan en cuenta que los están probando, están haciendo cambios. Así que mínimo yo diría que hay que esperar un mes más para tener los nuevos ítems en el servidor oficial. Así que los estoy leyendo en los comentarios su opinión al respecto, qué les parecen estos nuevos ítems. También los cambios que hubieron en cuanto a los ajustes de héroes. Si no viste ese video, te invito a que lo veas, es el video anterior. Así que bueno, ya sabés, si te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chao!